¡Qué terrible! Nuestros embajadores en esta Navidad, por favor tengan cuidado si lo ven por ahí, Álvaro Aurora y Henry Pancracio, el sucesor de Simita. Pero ahora prepárense, porque eso viene más adelante. El expediente de una vengadora con final feliz, recién casadita. El expediente secreto de Tim Salosano. Imágenes inéditas y todos los detalles de la vida de la hora señora Mora. Y además, Meretrice extorsionada. En exclusiva tenemos el testimonio de dos mujeres que lograron escapar de la mafia del tren de Aragua. Esa mafia venezolana que tiene aterrorizada nuestra ciudad. Eso será más adelante. Y ahora, ¿qué viene a continuación? ¡Ah! Nuestra música, nuestra música folclórica. Nuestro guayno. Tiene un lugar todavía reservado, que no ha podido ser, hasta el día de hoy, ocupado por nadie después de que el Chato Grado falleciera. Y ahora, quizás el siguiente protagonista de este reportaje puede ser el sucesor. Le presentamos a Víctor Manuel del Folcló. Que tengan música en el gusto popular, lo nuestro no va a morir. Y ahora quiero agradecer al restaurante El Verídico de Fidel, donde encontrarás la mejor leche de tigre y la gran variedad de platos marinos. Ubícalos en sus redes sociales como El Verídico de Fidel y en sus locales de La Molina y La Víctor. Y ahora sí, vamos a ver un avance, porque esta es una exclusiva de Al Sexto Día. Hablan las meretrices extorsionadas por la mafia del tren de Aragua. Así es, este es un avance chiquitito de lo que va a haber más adelante esta noche. Y ahora, vamos a ver lo que usted estaba esperando. El archivo inédito de la novia del año, Tilsa Lozano. Bien, hoy agrega, obviamente, un capítulo a su historia, pero yo creo que es el capítulo más feliz de esa historia. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!